Cándido Simón es el abogado de Ana Simó y Lisbeth Henao y ha prometido decirnos, revelarnos cuál es el juego de poder e intereses que hay detrás de este conflicto porque aunque usted al igual que yo no pueda creerlo, resulta que esto es un asunto político. Sí, político. Eso es lo que nos va a exponer a continuación Cándido Simón, abogado, como ya dije, que defienda a Lisbeth Henao y a Ana Simón. Cándido, ¿por dónde le entra el agua al coco en este asunto? ¿Y qué hay detrás de un debate, si se quiere, académico o en defensa de los intereses de un gremio de profesionales, en este caso los psicólogos? Primero déjame contextualizar. La señora Cienfuegos, que tengo entendido que ese no es su apellido, pero Camila Cienfuegos. Gómez Encarnación me dijo ella. Ah, Gómez Encarnación. Camila Gómez Encarnación. Comencemos por un tema que explicar. Ella no refleja que le interesa CO12 porque ella quemó en público, en las redes sociales, en la gestión anterior, su carnet de miembros. Consecuentemente, supongo que no le importa CO12. Y se le importara no atacar a la institución y a la actual presidenta de la manera tan descarnada como lo ha hecho. Porque no hay un debate. Ella está debatiendo con sí misma. Ella está discutiendo consigo misma. Fíjate que Ana no le ha contestado. Ni creo que vaya a hacerlo porque no hace sentido distraer su atención sobre el fortalecimiento de la institución, distraer su atención sobre los pacientes múltiples que tiene. Ni traer su atención sobre la orientación social que le da a la gente con una señora que dice ser psicóloga y se dedica a hacer otro tipo de trabajo. Que además no le interesa la institución a la que deberá pertenecer para poder ejercer la función. Porque los psicólogos, igual que los abogados, para poder ejercer la profesión requerimos una inscripción y un carnet de identificación como miembros en el caso de los psicólogos del Colegio Dominicano de Psicólogos. En el caso de nosotros los abogados del Colegio Dominicano de Abogados, sino no podemos ejercer y ella quemó su carnet, lo que significa que no le importa el CODOSI. Premisa uno. Premisa dos, Ana no está en discusión con ella. Ella se puso en discusión con Lisbeth porque Lisbeth la designaron en una función en CODOSI que ella quería. Esa es la razón, digamos, política no partidista por la que ella sale a acabar con Lisbeth. Ana o el CODOSI. Ana no es el CODOSI. Ella preside el CODOSI hace tres meses aproximadamente y solo lo hace por un año porque le pidieron que se incorporara para ver si se logra recuperar esa institución porque estaba de capa caída. Y entonces ella le marcha a Ana porque CODOSI no tomó la decisión de cancelar a Lisbeth para nombrarla a ella en esta función que esta joven tiene. Esa es la explicación de por qué ella, una de las explicaciones, la otra explicación yo pienso que debe ser patológica. Yo creo que la señora debe atenderse. Ella es profesional de la psicología, según me han dicho. Pero también tengo la información de que siendo, para tú ser psicólogo, para ejercerla, necesita un carnet, estar inscrito en el CODOSI y además de eso tener grado de maestría. O sea, una persona que se gradúe de licenciatura en psicología no puede ejercer. Tiene que hacer grado de maestría. Tengo entendido que ella fue a España a hacer grado de maestría y tengo tres compañeros de estudios que dan cuenta que ella quemó una materia. Él hizo un revolú a la profesora en España. Una crisis le hizo porque ella dijo que la profesora le quemó la materia por discriminación porque ella era latina. Oye, ha tenido varios conflictos, incluso conflictos públicos, entre otros con la gestión anterior de CODOSI que quemó el carnet en público. En esta etapa, al ver ella que ni Lisbeth le salía al frente ni Ana, entonces decidió salir a las redes sociales y a estos medios, ya con otra característica, pues ya se hartó de proferir amenazas públicas. No le hacían caso. Entonces Lisbeth y su familia tomaron la decisión de salir al frente en este escenario, pero además en sede judicial ya tiene un querellamiento, una denuncia de parte de Lisbeth. Lo de si Ana entrará o no en el fuero, ya eso va a depender un poco de un plan estratégico judicial que no puedo de verarlo aquí. Lo cierto sí es, lo cierto sí es que el conflicto es de ella consigo misma porque la propia Lisbeth ha dicho, yo no voy a contestarle. ¿Sabe quién es esa niña? Esa niña tiene 21 años, 21 años apenas. Entró a los 17 años a la universidad, ya hizo el pensum de psicología, está haciendo su tesis y además de eso está haciendo la pasantía. ¿Qué es la pasantía? Una práctica supervisada como también se hace para aprender a conducir. Tú tienes que conducir con una persona que tenga licencia ahí. Igual que para los candidatos a jueces, y esto te lo digo en primera persona porque yo he sido facilitador en la Escuela de la Judicatura y además de eso fui uno de los primeros grupos de profesores que evaluábamos los candidatos a ser juez. Si usted para ser juez en este momento debe tener dos años de graduado de la universidad y hacer dos años de estudios en la Escuela de la Judicatura, pero dentro de esos dos años usted tiene que ir practicando en los tribunales y fungen como jueces los estudiantes. Eso se llama pasantía. Si la señora es profesional de la psicología o está mintiendo o no es profesional nada porque ella sabe que si se graduó de profesional para ejercer tiene que hacer pasantía y si no lo ha hecho entonces no es profesional y si lo ha hecho está mintiendo en el sentido de que Lisbeth porque participa en unos talleres de pasantía supervisados está ejerciendo la función. Pero es que yo no puedo creer que estamos a punto de armar la Tercera Guerra Mundial porque no se ha definido claramente cuál es el rol o qué significa participar por un taller para un pasante. Ella no, eso es lo que yo digo. Yo no puse el ejemplo del que está aprendiendo a conducir. Tiene que manejar. Aprender a conducir es como a nadar. Te aprendes metiéndote entre el agua pero debe ser con una persona que te enseñe ahí. En el caso de Lisbeth lo que está haciendo es aprendiendo a practicar la profesión que ya estudió y está haciendo tesis porque se lo exige la ley y se lo exige la universidad. Entonces si esta señora es verdad que es psicóloga debió hacer eso ¿cómo se le...? Entonces está mintiendo. Pero, pero... Yo lo entiendo, Claudito. Vamos a ver. Es válida la crítica, la cruzada que según tengo entendido, me informó ella que la inició, ¿no? De una lucha en contra del intrusismo profesional. Esa lucha, ¿tú reconoces como que sí, que eso es algo válido, que está bien, que se haga? Mira, primero no lo inició ella. Eso es lo primero. ¿Quién entonces? Pregúntaselo a ella, porque no fue ella al inicio. Ese es un tema que se lo voy a presentar oportunamente, que no es el tema que nos concierne. Intrusismo consiste en usted ejercer una profesión que no le corresponde. Lisbeth no está ejerciendo la profesión. La crítica, primero. Segundo, es una función del codoxi. Y tercero, ella ha evidenciado que no le importa el codoxi. Porque si quemó el carnet, entonces no puede estarse quejando de que otros estén participando. Pero irónicamente quemó el carnet para darle su apoyo a Ana. No, eso no es verdad. Eso ella sí. Se lo voy a poner más derecho. Dijo, dijo, ella dijo. Se lo pongo más derecho. Yo, yo renovo esto refiriéndose al carnet cuando Ana Simón sea presidenta. ¿Y por qué la ataca entonces? No me defienda, mi amiga. O sea, no le entiendo, ¿eh? Créeme que psiquiátricamente no es explicable. O sea, ella le está diciendo a Ana que la quiere atacándola inmisericordiamente. Esa es una manera muy extraña de decir te quiero. Digo, hay diferentes maneras de decir te quiero. Pero yo pienso que probablemente la señora tenga un conflicto emocional fuerte. Y lo único que puedo recomendarle de atrevido. Tú sabes que la ignorancia es atrevida. Y yo soy, mi nombre es Cándido y ejerzo la candidez. Estoy haciendo un ejercicio de estupidez. Porque la candidez significa eso. Yo pienso que ella debiera buscarse un profesional de la conducta, que tenga la capacidad que ella no tiene, para que le trate y le ayude. Bueno, pero ese psicólogo no puede atenderse o auscultarse a sí mismo. No, pero que busque uno que pueda. Todos los abogados defendemos abogados. Yo tengo muchísimos clientes que son abogados, que están procesando. O sea, y requieren mis servicios. O sea, ella debiera buscarse los servicios de un profesional que le ayude a manejar el lead de conflictividad. Porque entra en conflicto con todo el mundo. Yo tengo la sensación de que ella, cuando no encuentra aquí chocar, se mira al espejo y le da una bofetada a la que está al frente. Cándido, ¿quiénes son, según tú, los que están detrás de ella? ¿Según yo? Sí. Uno te dice la cosa a ti fuera de esto. Bien, te lo voy a decir porque yo soy derecho. En realidad, hay un problema, hay una situación. Y están enterados quienes percibo, percepción, de que le están colocando la plataforma a ella, que no tiene mientes ni control, es incontinente, verbalmente incontinente. Quienes le están aparentemente colocando la plataforma para que ella se resbale, probablemente sea gente que va a tener conflictos porque hay una auditoría en gestiones anteriores que se acaba de realizar. Y esa auditoría la tiene alguien de la gestión anterior que le va a crear problemas. Auditoría financiera. Y recuérdate que CODOXI, como colegio, igual que el Colegio de Abogados, por ejemplo, para poner el ejemplo que es mi caso, son entidades no gubernamentales. Y la Cámara de Cuentas tiene la facultad de hacer levantamientos de auditoría a petición de parte o espontáneamente. En el caso del Colegio de Abogados hay un conflicto de esa naturaleza porque la Cámara de Cuentas ha querido hacer la auditoría y parece que hay una situación interna y no ha querido. Pero tiene la facultad de hacerlo. Se lo estoy diciendo a aquellos que podrían estarle colocando la plataforma a esta señora para que ataque a Ana inmisericordemente y sin necesidad que probablemente deban concentrar sus energías para lo que pueda venir como consecuencia de una auditoría cuyo informe ya está realizado. Porque si se detecta que cometieron infracciones como consecuencia de mal uso de los recursos del CODOXI, probablemente Ana no se quede de brazos cruzados. Cuando digo probablemente, lo estoy poniendo como hipótesis. Se lo estoy diciendo derechito, como el merengue típico del Cibao, derecho, para que consideren seriamente la posibilidad de dejarse de estar, a quien lo esté haciendo, agitando a esta señora que es incontinente, ella parece que es depresiva. Tú sabes que los depresivos o consumen, no es su caso, que yo sepa, o consumen droga, o fuman mucho cigarrillo, o beben mucho rom, o chismean. Tú sabes que el depresivo es chismoso. Si no hace una de esas otras cosas, creo que ella no lo haga. Parece que ella tiene un estado depresivo emocional que entonces se lo retroalimenta chismeando. Estás practicando intrusismo ahora mismo, porque tú estás diagnosticando, pero tú no eres psicólogo. Estás hablando de depresión y todas esas cosas. ¿O sea que yo no puedo hablar de depresión? O sea, escúchame, es que yo, yo lo que soy es abogado de ejercicio penal, pero para yo diagnosticar, pronosticar, pronosticar, y en esto hay pronósticos, una, evaluar a mi cliente, tengo que hacerle un escarceo primero, para entonces hacer un análisis de síntomas, y hacerle un diagnóstico que significa una propuesta procesal. Entonces yo he estudiado estas cosas, no como psicólogo, ni como terapeuta, ni tampoco como psiquiatra, que probablemente su situación sea natural, sea psiquiátrica, en cuyo caso es más grave. El psiquiatra es un médico. El psicólogo, en principio, es un terapeuta de conductas. Ella parece que ya ha pasado, ha rebasado la etapa del tratamiento psicológico para ser paciente de un psiquiatra. No le estoy diciendo loca, no le estoy diciendo eso. No solo los locos van a un psiquiatra. Hay adictos, por ejemplo, al celular que te van a una terapia. Hay adictos al celular que te van a una terapia. Hay gente que roban sin necesidad y van a terapia. Hay adictos a muchísimas cosas, no solo al ron, al alcohol y a la droga. Hay adictos sexuales, ¿tú sabías eso? Hay adictos al exhibicionismo incluso. Son patologías que yo las he estudiado para el ejercicio de mi profesión sin introducirme, intrusismo le llaman. Intrusismo profesional. Usurpación profesional, sin ejercer eso. Pero dentro del contexto de mi profesión, como abogado que se maneja con las miserias de los humanos, los terapeutas psicológicos y los abogados penalistas, que es mi caso, trabajamos con las miserias de los humanos. Y esa señora parece que está inmersa en una situación catatónica crítica. Cándido, ahí está tu versión. Me pasé, ¿verdad? Me pasé. Ahí está tu versión. Mira lo último. Mira lo último. Esa es tu versión de los hechos. Ya también habló Lisbeth y también habló Camila Cienfuegos ya con este ejercicio de libertad de expresión de todas las partes involucradas. Ya resta, ustedes tienen una demanda en proceso, amén, pero también resta que el público que ha escuchado las tres versiones comience a sacar sus propias conclusiones. Y en ese proceso, ni tú, ni Lisbeth, ni Camila tienen injerencia alguna. Vamos a ver cómo. No, en el público no. Ahora, en sede judicial sí. Y si Dios quiere, nos voy a ver con ella en sede judicial. Y podrás invitar al público para que un juez diga si ella le está haciendo correctamente o no. Ahora vi que ella dice que teme por su vida. Y eso se llama paranoia jurídicamente. Jurídicamente y en términos psiquiátricos. Se llama para que teme por su vida. De esa niña que declara aquí. De esa bebé. Tú. No, no, no. Así. Gracias por participar con nosotros. Suerte. Sí, cómo no. Gracias. Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leónel Fernández a este país. Qué caro. Por un lío tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo. ¿Qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú. ¡Gracias! ¡Gracias!